Foto, Instagram, JL o la cantante Jennifer López no deja de levantar suspiros cada vez que decide sacar a la luz uno de sus vestidos. En esta ocasión, para dar las buenas noches a sus seguidores, la diva del Bronx publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con la que se posiciona como la reina de los tonos dorados. Ella luce muy sensual con su cabellera suelta y rubia. Su maquillaje también ha llamado mucho la atención, pues los tonos bronce y marrones marcan cada una de las expresiones de su rostro. Para añadir un toque más radiante a su look, JL o luce un vestido escotado, en el que resalta el color dorado y rosa brillantes, y que la hace ver especialmente resplandeciente. Mira cómo se ve con su vestido dorado. Eso ha ganado la simpatía de sus seguidores quienes no dudaron en hacerle saber a JL o lo hermosa que se ve y apreciar su llamativo vestido. La imagen ya tiene más de 350.000, me gusta a Jennifer López, quien además luce espectacular a sus 48 años, puede lucir lo que sea, y con cualquier atuendo se ve hermosa. Hace unos días sorprendió con un mini vestido tipo babidol, en tono rosa, y que además tiene un detalle de pedrería negra en el cuello y mangas que lo hacen ver muy elegante. ¡Gracias!